Ya supe todo, ya estoy que no me aguanto ¿Qué tal amigos? Estamos en el Cañón del Mulato, uno de los paisajes más bonitos que tenemos en Okinaga, lugar de esparcimiento para la familia okinagense, y yo creo que todos hemos disfrutado de una carne asada por aquí en el Cañón del Mulato, acompañada por una deliciosa cervecita bien helada, porque la carne asada no sabe igual si no se acompaña por una cerveza, como ya es tradición en nuestra región, pero recuerde que es nada más una cerveza, en esta ocasión vamos a recordar un clásico, otra joya de la música de nuestra tierra, idea de lo que se trata. Se trata del primer disco grabado por los Rebeldes del Bravo en 1980, en los estudios de Joy Records de San Antonio, Texas, que es donde grababan los grupos de Okinaga en la década de los 80's, y pues hablar de los Rebeldes del Bravo es hablar de Milo Meléndez, hablar de José Luis Pillado, Moisés Contreras, Manuel Arroyo Morales, Andrés de la O, grandes músicos de nuestra tierra, y este disco contiene grandes éxitos, vean nada más, El Corredor de Sorbina Arevalo, La Traidora, Me Destino Fue Quererte, Pobre Realidad, El Criminal, Puerto de Ilusión, El Alto Negro, Sinceridad, Para qué recordar, todos son verdaderos éxitos que se siguen escuchando hasta el día de hoy, así que le invitamos a escuchar un fragmento de cada uno de estos éxitos en la torna mesa, con el sonido original, y sonido así, eléctrico. Félix, su nombre defino, Arevalo, su apellido, en el norte de Chihuahua, Puerto Rico, muy conocido, de eso se trata lo de este bonito corrido. Y yo escuchando, muriendo de dolor, No sé qué dijo, sacando tu retrato, Hablo de cosas que no quisiera creer, Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, Que jamás he podido tu amor comprender, Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida, Aunque jures mil veces que me has de querer, Para que me creer, Para que me creer, Para que me creer, Para que me creer, Vienes a pedirme caridad, Un poquito de amor, Un poquito de amor es lo que pide, Al que tanto ofendiste con tu hermano, Cuando puedo heridar a aquel salvado, Mucho menos poderte dar el salvado, Abacido a la mala Martín, el Chore y Manuel Que ya habían hecho una entrega Por el camino murieron en horrible balacera Aunque también se llevaron a Nacho y sus pistoleros Todo en sentencia de muerte por andar atrás del dinero No encontró en la cuna llorando Y a su mujer lo encontró Bajó la rama y de un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde Y el otro de su mujer Dios cruzando mares buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Viene de esas playas tibias y claras Ante mis ansias para soñar Viene de las playas tibias y claras Ante mis ansias para soñar Vine de las playas tibias y claras Por un amor que me traicionó Y pasé perdón Y pasé perdón Una esperanza En el naufragio de mi dolor Con carga blanca me acababa yo Y entre las barbas de los cherifes Cruzaban panas de migración Cargas enteras de hierba Bueno y nido Caricias de su peda Y ahora de novios Tú te sabes adorar Se acerca el día Y nos vamos a casar Y ante una virgen Amor vamos a curar Oh, voy a hacer Lo que fué entre tú y yo Para que recordó El quemite al pasado Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca tuviste amarme Bien, pues después de haber escuchado fragmentos de estos grandes éxitos Le agradecemos a usted por seguirnos a través de esta página de Música de Nuestra Tierra Y le decimos que más adelante estaremos haciendo más videos Donde recordaremos grandes joyas de la música de Nuestra Tierra De los grandes grupos de Ojinaga Tenemos discos de Los Unuentes del Álamo Que ya pronto vamos a hacer un video también sobre ese material Los Guerrero de Chihuahua Los Rielos del Norte Los Norteñitos Los Jinetes Y todos los grandes grupos Que ha dado Nuestra Tierra Gracias por sus likes Y gracias por seguir Me retiré de ti Gracias por ver el video